Hola, soy Ignacio Torralba, el Tiet, y esto es Entender de Vinos. España es uno de los mayores productores de vino del mundo y el número uno en superficie de viña plantada. Lo cual quiere decir que un año con una climatología favorable hace que se produzcan excedentes. Esos excedentes constituyen un problema para las bodegas que, desde luego, lo que no quieren es que el vino baje de precio. Entonces, a veces hay que darle salida con imaginación. Aunque de forma indirecta, a alguien se le ocurrió la feliz idea de utilizar esos excedentes de vino en una fiesta en honor al mismo, donde el vino casi inunda la zona donde se celebra la batalla del vino que os voy a explicar a continuación. Se trata de una fiesta declarada de interés turístico nacional que se lleva a cabo anualmente durante la mañana del 29 de junio festividad de San Pedro en la ciudad de Aro, La Rioja, España. La práctica totalidad de los habitantes del pueblo y miles de visitantes salen por la mañana vestidos de blanco inmaculado y con provisiones de vino tinto para rociar con él a todo bicho viviente. Tiene lugar a unos seis kilómetros al norte de la ciudad de Aro en el paraje llamado de los Riscos de Bilibio, situado junto al lugar conocido como Las Conchas, por donde el río Ebro entra en La Rioja. Se dice que en ese lugar vivió y falleció San Felices de Bilibio, maestro de San Millán en el siglo VI. Lo que actualmente se conoce como batalla del vino tiene su origen en el jolgorio que se montaba durante el almuerzo que los romeros, que son los que van de romería, organizaban tras asistir a la misa en la ermita. La abundancia del vino que llevaban animaba a la gente a cantar y hacerse bromas entre ellos, como mancharse con vino tinto los unos a los otros utilizando las botas de vino como arma. Estas manchas del vino no eran del agrado de las mujeres que se habían engalanado con sus mejores vestidos. En 1949 era ya tan habitual que se empezó a hablar de la batalla del vino, que actualmente atrae a visitantes de todas partes. El mencionado día de San Pedro, poco antes de las 7 de la mañana, la gente vestida de blanco y con el tradicional pañuelo rojo al cuello y bien pertrechados de vino tinto, se encamina en romería hacia los Riscos de Bilibio, andando o en remolques arrastrados por tractores agrícolas. La munición es el vino y las armas son botas, botellas, sulfatadoras e incluso cubos y calderos, pistolas de agua y todo lo imaginable que pueda disparar vino. La batalla tiene lugar a partir de las 8 o las 9 de la mañana, más o menos, cuando el regidor síndico, la autoridad municipal que teóricamente tiene el mando durante las fiestas, abre la comitiva a caballo hasta llegar a la ermita de San Felices de Bilibio, donde tras colocar el pendón en lo más alto de las peñas, se celebra la misa, a cuyo fin se dispara un cohete que da inicio oficialmente a la batalla del vino. Alrededor de las 10.30 o las 11, cuando se acaba la munición, el vino, anualmente se disparan entre 20.000 y 40.000 litros, la gente calma su beligerancia y se reúnen a almorzar los típicos caracoles o las chuletillas al sarmiento. Al finalizar el almuerzo, se vuelve de nuevo en romería hacia Aro, hasta el puente sobre el río Tirón, enfilando la calle Navarra al ritmo de las charangas, para llegar hasta la Plaza de Toros, donde se sueltan varias reses bravas. Por los documentos municipales, se sabe que esta romería se lleva a cabo por los habitantes de Aro desde mediados del siglo XV. A principio del siglo pasado, la fiesta estuvo en crisis, porque muchos, sobre todo las mujeres, no les gustaba que les manchasen de vino, lo que queda reflejado en un poema publicado en el periódico local. Fiestecita de San Pedro, de tan dichosa memoria, estás perdiendo tu brillo y también tu justa gloria, al no acudir las jarreras que antes acudían todas por mor de cuatro vellacos, cortos de ingenio y de gracia, que con sus botas de vino el rostro y vestidos manchan. Desde el año 2004, existe también una batalla del vino infantil. El 26 o 27 de junio, entre las 10 y las 11 de la mañana, en la Plaza de la Paz, se reparten unos vales canjeables por una botella de mosto tinto con el que los niños imitan a los mayores y van preparándose para seguir la tradición. Tras esta, se reparte un almuerzo de chocolate y bizcochos y se dan las vueltas acompañando a las charangas para terminar con los cabezudos en la Plaza de San Martín. En otras poblaciones, como Jumilla y San Asensio, se celebran fiestas similares durante las fiestas de la Vendimia, en Jumilla, y a finales de julio, en San Asensio, la Rioja, con la llamada Batalla del Clarete. Aunque no con vino, pero sí con tomates, se hace una fiesta similar en la localidad de Buñol, Valencia, el último miércoles del mes de agosto, donde los participantes se arrojan tomates unos a otros. En esta fiesta se arrojan unas 150 toneladas de tomates, pero esto ya es harina de otro costal, porque aquí estamos para entender de vinos. Hasta otra.